Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone. I love you shorty. Esperando una respuesta que quizás no llegará. Practicando en el espejo para el día en que volverá. Si nos podamos sentar y de lo nuestro hablar. Aprender de los errores y este amor resucitar. Hay tantas cosas que te quiero confesar. Como que en las noches ya no duermo. Y por causa del desvelo no me logro concentrar. En mis sueños yo te veo. Pero siempre que despierto no te logro encontrar. Y ni hablar del trabajo no me puedo enfocar. La gente me habla. Y por causa de la tristeza en mi cara no la puedo ocultar. A tu lado fui tan fuerte. Pero ahora que no estás. Desafortunadamente yo me encuentro en una gran debilidad. Pues aún no me acostumbro a estar en esta soledad. Eras parte de mi vida y no tenerte a mi lado se me ha convertido en una discapacidad. Perdí a mi mejor amiga. Mi mejor mitad. Y es por eso que me niego a aceptar que esta sea la triste realidad. Pues es muy difícil no tenerte y perderte. Y más aún sabiendo que fui yo el causante de mi suerte. Que no daría porque tú le des otro chance a nuestro amor. Pero por culpa de mis errores dices que nuestro amor ya se murió. Lo enterraste en un baúl y en el pasado se quedó. Que no estás para atrasos. No estás pendiente al retrovisor. En cambio yo perdiéndome en tus fotos y aún pensando en tu olor. Pensando en los tiempos cuando juntos todo era mejor. Pensando en tu cuerpo encima de el mío. Desnudo y sin ropa interior. Cómo olvidar tantos momentos de pasión. Y cómo olvidar el fuego que quemaba entre los dos. La química y esa conexión. Era tan caliente que le hacía competencia al sol. Pero ahora que no estás hace frío como el polo norte y el south pole. Entiendo y acepto que fui yo el que fallé. Que por culpa de mis mentiras la relación me la callé. A tu lado fui un niño siendo tú una mujer. Me amaste ciegamente y ni así te valoré. Las promesas que te hice tampoco las cumplí. Prometí no lastimarte y aún así te destruí. Hice algo indebido por estar pensando solo en mí. Y ahora en un extraño entre tus ojos yo me convertí. Sin embargo el amor que yo te daba. Los sentimientos que sentías también yo los sentí. Y por más que no me creas. Siempre que decía que te amaba. Todo fue real. Nunca te mentí. Sé que estas letras quizás no sean suficientes. Para demostrarte que en verdad me arrepentí. Pero si me dieras otro chance. Te comprobaría que puedo cumplir todito lo que prometí. Y cumpliría la promesa de estar juntos para siempre. Eternamente juntos como el anillo que te di. Y aunque a veces piense que las cosas quizás no sean así. Me acuerdo que naciste para mí. Y yo fui pecho para ti. En Diosito está mi fe. Y en él yo confiaré. Pues él me respondió. Cuando por ti oré. Y me dejó saber. Que después de la tormenta. La calma lloveré. A tu lado estaré. Y tu mano tomaré. Un besito te daré. Al altar te llevaré. Y te demostraré. Que aunque me equivoqué. Ese fue el Brian del ayer. Que gracias a mi Dios. En verdad ya yo cambié. Gracias mi Señor. Soy un hombre nuevo. Y aunque duela este proceso. Sé que es necesario para que esta relación sea más fuerte que la anterior. Amén.